Gracias Giselle, faltan 15 minutos para que sean las 10 de la noche, tenemos 15 grados celsius y mire le recordamos a usted como cada que tenemos oportunidad la línea de la vida 808-22-37-37, lamentablemente este martes Saltillo vivió una negra jornada que hacía varios años pues no se presentaba en la localidad, se registraron tres suicidios en el lapso de unas horas además la capital sumó cuatro decesos por mano propia en 24 horas luego de que la tarde del día de ayer un jovencito decidió arrebatarse la existencia En una jornada trágica, cuatro hombres decidieron acabar con su vida en diferentes hechos acontecidos en la capital de Coahuila en menos de 24 horas, cifra que no se registraba desde hace cinco años estos números alarmantes se registraron por última vez en el mes de agosto del año 2017 cuando cuatro hombres, el mayor de ellos de 78 años, decidieran terminar con su existencia terrenal para poner fin a diferentes problemas que los agobiaban El primer caso de este martes se registró durante la madrugada cuando Joshua Alexis de 23 años, originario de Durango cortó su existencia ahorcándose en un domicilio ajeno de la colonia San Lorenzo Vecinos del sector señalaron que Joshua había mencionado sentirse perseguido y ya había externado sus deseos de morir Tan solo tres horas después, Miguel Antonio Castañeda, de 27 años, fue localizado sin vida por su esposa luego de una fuerte discusión en la cual le recriminaron su vicio al alcohol lo que pudo haber detonado la fatal decisión Finalmente, alrededor de las 12.30 del día, Manuel de la Rosa Rodríguez aprovechó la soledad de su domicilio para atentar contra su vida situación que fue descubierta por su hijo, que llegaba a su domicilio de la colonia Omega para compartir los alimentos Estos tres casos se unen al del jovencito de 18 años que el pasado lunes atentó contra su existencia en un domicilio de la calle Textiles de la Aurora donde compartía alimentos con su abuelita Este joven, identificado como Diego Arles, no especificó los motivos de su decisión sin embargo, trascendió que pudo deberse a fuertes discusiones con sus padres las cuales lo orillaron a mudarse con su abuela Para Telezócalo, Daniel Revilla